¿Qué es el trasplante de cabello? El trasplante de cabello, microinjerto de cabello, trasplante capilar o implante capilar, como también se le conoce, es una técnica quirúrgica de mínima invasión. Básicamente lo que se hace es una redistribución del cabello del cuerpo, es decir, se toma cabello de una zona donadora y se trasplanta a una zona receptora. ¿Para qué sirve el trasplante de cabello? El trasplante de cabello generalmente se utiliza como tratamiento de restauración en casos donde el cabello y el folículo se han perdido por algún motivo, como puede ser alopecia endogenética o calvicia masculina, alopecia areata o alguna cicatriz, entre otras. Es importante mencionar que el trasplante de cabello no se limita únicamente al cabello de la cabeza, ya que también puede trasplantarse en otras áreas como cejas, pestañas, barba y vello corporal. Por lo tanto, no necesariamente se tiene que tener un problema evidente de calvicie para someterse a una cirugía de trasplante. ¿Cómo se hace el trasplante de cabello? Desde el punto de vista del paciente, el procedimiento de trasplante de cabello es algo relativamente sencillo. Es un procedimiento ambulatorio que no requiere ninguna clase de hospitalización. Generalmente la cirugía se realiza con anestesia local y únicamente se duerma en las zonas en que se van a trabajar. De esta forma el paciente se encuentra consciente durante el tiempo que dura el procedimiento y en algunas ocasiones puede usarse un sedante para que el paciente se encuentre tranquilo y relajado durante la cirugía. La cirugía consta de varios pasos que pueden ser algo diferentes dependiendo la técnica que se use. Por lo general son tres fases. Extracción de los folículos. Disección y almacenaje de los folículos. Preparación de la zona de implante y colocación de los injertos. Para la extracción de los folículos de la zona donadora existen dos técnicas. La técnica FUD, que es el trasplante de unidad folicular o técnica de tira, y fue desarrollada a principios de los años 90, siendo la primera técnica en usarse. En esta técnica los folículos se extraen haciendo una incisión del cuero cabelludo con hoja de bisturí. Se extrae una tira de folículos completa y posteriormente se dividen los folículos para implantarse. Con esta técnica se requiere una sutura de la zona de extracción. La técnica FUD o extracción de unidad folicular. Esta técnica es un poco más reciente y consiste en tomar los folículos uno por uno. Para ello se utiliza un aparato especial similar a un sacavocado que hace una microincisión alrededor de cada uno de los folículos para hacer posible su extracción. Debido a que los folículos se extraen sin usar una hoja de bisturí, la cicatriz de la zona donadora es mucho menos visible que con la técnica de tira. En este caso solo se puede ver un ligero puntilleo al rapar totalmente el cabello. ¿De dónde se obtiene el cabello para el trasplante? La naturaleza de la zona donadora depende de cada caso en particular. Por ejemplo, para un caso de alepecia androgenética, lo ideal es la parte posterior del cuero cabelludo, específicamente la zona occipital y parietal de la cabeza. Esto quiere decir la nuca y laterales posteriores. Esto es debido a que los folículos de esta zona tienen una genética un poco diferente a los folículos del resto de la cabeza. Estos folículos son resistentes al proceso de calvicie. Algunos pacientes también pueden tener una zona donadora insuficiente desde el principio. Para estos casos es posible usar zonas alternas como el vello corporal. ¿Cuánto dura el procedimiento? La duración del procedimiento depende de muchos factores como la cantidad de folículos que se van a trasplantar, el tipo de técnica que se usa para la extracción de los folículos, la habilidad y experiencia del cirujano. Aunque generalmente se dicen en un transcurso de unas 4 a 9 horas. Como es un procedimiento que no requiere hospitalización, los pacientes pueden ir a descansar a casa el mismo día de la serie. A pesar de que es un procedimiento mínimamente invasivo, existe una serie de cuidados posteriores, relativamente sencillos pero muy necesarios. Se debe considerar que se requieren alrededor de 5 a 7 días para que los folículos injertados se fijen por completo a su nueva zona. Por tanto, durante este tiempo es importante no tocar la zona de implante, no exponerse al sol, no realizar esfuerzo físico intenso y no tomar alcohol. Estas indicaciones pueden variar dependiendo del médico y el lugar donde lo realices. También se requiere ser muy cuidadoso al hacer la zona de implante durante este periodo. Si te estás interesado o ya estás decidido a realizar tu procedimiento de trasplante de cabello, es importante que el crudo sea una clínica especializada que cuente con profesionales médicos con experiencia en el trasplante de cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!